Una mujer y su hijo de cuatro años, quienes se movilizaban en moto, fueron víctimas de un intento de robo en el sector de la Circunvalar. Los delincuentes, quienes se transportaban también en motocicleta, intentaron arrebatar el bolso a la conductora, quien perdió la estabilidad ante el abrupto accionar de los delincuentes. Dos muchachos en una X azul se me acercaron y me jalaron el bolso. Yo iba con el niño y nos tumbaron. El niño pues se raspó bastante la cara, yo la pierna, los brazos y pues mucho, muchísimo miedo al ver que nos iban a robar y pues no pudieron quitarme el bolso porque el bolso se quedó enredado en mi moto. Los bandidos al percatarse que el bolso estaba ajustado a la moto y que la mujer comenzó a gritar, se dieron a la huida. La gente pues me ayudó, yo empecé a gritar, llegó mucha gente a ayudarme, pero se le, pues se iban a ir detrás de la moto, pero les dio también miedo porque de pronto iban armados. La víctima pide a las autoridades más presencia en ese sector y controles para que estos hechos no se sigan presentando, sobre todo en horarios de prohibición de parrillero hombre.